Y lo que estamos impulsando en sí mismo es lo que se logró en el 2017 y 2018, que es que se declare de interés municipal la emergencia educativa en la localidad de San Patricio del Chañar, donde se sostiene fuertemente que lo que San Patricio del Chañar necesita para garantizar diversificación formativa y escolarización de estudiantes secundarios es una nueva escuela secundaria y que lo que se tiene que definir ahora sería eso, ¿qué escuela secundaria considera la población que necesita San Patricio del Chañar? Porque particularmente la EPEA es una de las tres escuelas agropecuarias que hay a nivel provincial, entonces me parece un punto súper importante que una se encuentre en San Patricio del Chañar por ser un pueblo productivo y que también se dedica a lo que es la agricultura, animales, no solamente la industria petrolera. Bueno, de la mano de la consulta lo que viene montada sería su argumentación o el pretexto de la consulta viene sobre la base de una gran publicidad, sería de noticias falsas, de cantidad de egresados que no son, matrícula baja, toda una campaña de prestigio hacia la institución, desconociendo todos y cada uno de los puntos que han intentado abordar, principalmente del Ejecutivo Municipal. Salieron ese año nueve chicos que hoy en día casi todos ejercen una profesión, trabajan, muchos trabajan ahí, así que yo creo que la escuela no tiene el fundamento, como para decir, de que la escuela no dio su fruto. Precariamente como fue construida, yo creo que hoy en día el Chañar goza de los frutos de esa escuela. Creo que faltan condiciones y que un intendente se ponga los pantalones y haga las cosas. Terminar esa escuela es una función y que hagamos otra escuela en este pueblo, creo que es otra función. Y planificarla con una visión para la trayectoria y la cantidad de habitantes que hay en este pueblo, pero no destruir lo que construimos. Bien, bueno, la localidad de San Patricio del Chañar obviamente es una ciudad que nace con una matriz productiva frutiortícola y que, bueno, con el devenir de los años y la explosión petrolera en la región, en este último tiempo lo que se ha intentado impulsar en realidad es cambiar la matriz productiva de la localidad con el auge de vaca muerta que explotó hace un par de años atrás. Lo que se está buscando justamente es eso. Entonces, se ha dejado de lado la fruticultura. Hay muchas chacras que ya dejaron de ser productivas en la localidad, que se han volcado a la cuestión inmobiliaria también, porque justamente esto de Chañar se ha convertido, por ser la localidad más cercana a Anielo, por ahí en una especie de hotel, si se quiere, para la gente que está en tránsito justamente por la cuestión laboral. Entonces, bueno, de hace varios años ya que lo que se está buscando en la localidad justamente es cambiar la matriz productiva y obviamente en esta consulta popular lo que se está buscando también es introducir esta nueva, si se quiere, discusión en cuanto a qué es lo que le conviene a la localidad de Chañar en cuanto a salida laboral. De la mano de la consulta popular lo que sería, está montada sobre cierta información de dudosa procedencia, sobre cuestiones que tienen que ver con la realidad institucional totalmente tergiversada. Hay mucha información circulando por redes sociales, redes oficiales, que dependen principalmente del municipio. Con toda una intencionalidad que sale a flote, que se puede ver de fondo. Uno analizando en el corto tiempo, sería San Patricio del Chañar, es un polo productivo también agropecuario, muy grande por todo el desarrollo vitivinícola, por el desarrollo hortícola, por el desarrollo principalmente de la fruta de pepita, que ha desplazado también a la producción de carozo, teniendo en cuenta que en Chañar hace más de 30 años que se festeja la fiesta del pelón. La producción de pelón y de carozo ha sido desplazada y venimos en un contexto donde se viene avanzando, sería una lucha entre la diversificación de la matriz productiva. Por un lado, la presión de las grandes empresas petroleras, en su mayoría, de servicios, que han condicionado el estrato social. Hoy se habla, por ejemplo, lo que motiva esta consulta popular es la demanda laboral. Entonces, lo que nosotros hemos preguntado, bueno, ¿hay algún estudio fehaciente que nos puedan asegurar cuál es la demanda laboral? Digo, ya que la consulta popular se trata sobre anexar a la EPA número 3 nuevas orientaciones vinculadas a la demanda laboral. Estamos en la espera de saber, bueno, algún estudio que nos pueda decir cuál es la demanda laboral actual en esta región. Todo orientaría que sería relacionado a hidrocarburos. Y la verdad que como mamá y como persona es feo, porque hay mucha desinformación en torno al tema. No está claro tampoco el objetivo al cual se quiere llevar adelante. Y es feo también ver cómo exponen a los chicos. Con total desinformación los exponen ante la comunidad, porque cualquier persona se da cuenta que acá la necesidad es más oferta educativa, más escuelas secundarias, no seguir con los anexos. En el año 2018 se declara de interés municipal la emergencia educativa, que eso incluía no solamente mayor presupuesto para educación, sino la construcción también de otros edificios escolares. Entonces, eso está ahí como que quedó en stand-by. Estaría bueno que lo retomen y sigan trabajando, porque todo lo que es educación va a contribuir a mejorar la calidad educativa de todos los jóvenes, no solamente los de la EPA 3. Bueno, hemos podido participar de una reunión junto con los concejales, con él y su presidenta del municipio, a raíz de una invitación que le habíamos hecho en primera instancia para que se acercasen a nuestra escuela y poder desarrollar la reunión en torno a la consulta popular. Y bueno, nos fue reprogramada y tuvimos que asistir al honorable consejo deliberante. En esa reunión abordamos que es poco viable lo que ellos quieren llevar adelante, de incluir orientaciones en la EPA. Y prácticamente estuvimos trasladando asesoramiento, porque desconocían ellos varios marcos normativos de la provincia que conciernen al nuevo diseño curricular, que no permitiría incluir orientaciones en ninguna escuela secundaria de la provincia. Cada escuela, a partir de la implementación del diseño curricular, debe tener su propio plan de estudio. Eso es lo que hemos logrado construir en el diseño curricular. Y bueno, a raíz de todo lo que brindamos en cuanto a información y a lo que hace propiamente al sistema educativo, los concejales y su presidenta reconocieron haber estado mal asesorados de un primer momento y que bueno, que en ningún momento era la intención de ellos anexar a la escuela y que mucho menos la escuela, la EPA número 3, dejase de existir como tal. Y terminamos conciliando unánimemente que los que participamos de la reunión con ellos, que lo que hay que buscar para San Patricio del Chañar es una nueva escuela secundaria con su respectiva orientación. Nosotros queremos hacer escuchar nuestras voces, que se escuchen las voces de las familias de la escuela agropecuaria número 3, de sus alumnos y alumnas. Así que bueno, la idea de estar hoy aquí es justamente que podamos expresarnos y podamos decirle a la comunidad por qué es importante que la escuela EPA número 3 no se toque, que siga funcionando como hasta ahora y que sigan, que den respuesta en realidad a todo lo que falta, como la sala de agroindustria, el tambo y todas las aulas que todavía faltan construir en la escuela. Entonces bueno, por ahí la idea es esa, que podamos expresarnos, que podamos hacer oír nuestras voces. Así que si alguna de las mamás o alguno de los chicos y chicas que son hoy estudiantes de la EPA 3 quiere tomar la palabra y contarnos un poco qué significa la escuela, por qué es importante, cuál es la formación que reciben en el establecimiento y demás.